Música Ha tardado, pero ya está aquí, ya llegó God of War Ascension Música Música Y espérate Que antes de jugar me quiero meter el maratón de pelis a lo loco En plan, para entrar en ambiente con Kratos Me he bajado Furia de Titanes, Ira de Titanes, Immortals, Beowulf Y bueno, Alejandro del Mango Vale, que esa de mitología griega tiene lo que tiene Pero es para los descansos Pero que es esto, que mal se ve, un screener Esta también Pero que mierda, también Y dale, otro screener Esto ya está a los cojones Y mira, voy a cambiar el videotutorial Hoy voy a hacer de algo que a más de uno le va a venir muy bien Pero que muy bien Lo primero es ir al cine Y bueno, allí elegir bien la película Hay que coger una de actualidad Que son las que más petan Yo sé mucho de ir el día del espetado Y con el carne infantil de Mar Que oye, en estos tiempos que corren Pues hay que ahorrar Ya tenemos la entrada y vamos a la sala Aquí es muy importante colocar la cámara centrada Que la película no se vea torcida Que si no la liamos Vale, verse se va a ver bien Ahora es importante que se oiga también muy bien Oye, tema palomitas no es durante la peli Que se me oye mal, ¿vale? Oye pareja Tema morreos y eso durante la peli Mejor lo evitáis Porque el labial se oye Se oye lo que es los labios Eso se oye durante la peli Tema móvil Ya sé que es WhatsApp Vale, pero es que la frecuencia me entra ¿Sabes? Se acopla Se acopla el clic, 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 clic ¿Vale? Ya lo tenemos todo preparado Ahora procuramos que la sala esté en silencio Y solo nos queda grabar Y disfrutar Jack Harper, técnico 4-9 Y otra cosa que suele hacer cuando acaba la peli Pues es un poco de relaciones públicas con la gente Que va a entrar a la siguiente sesión Oye chicos Una cosita Si queréis ir al cine Yo esta noche voy a subir Oblivion, ¿eh? En calidad puta madre Ni latino de ibeques ni pollas Borja-goldinmeyer.com, ¿eh? Yo lo dejo acá Por si queréis Venga Y listo Solo tenemos que colgar la película Y ya está Yo suelo meterle algún subliminal De esos que ni se notan a la película Para darle más vidilla Que eso cada 10 minutos Le viene hasta bien Han pasado casi 5 años Desde los brazos Memorio obligatorio Y nada Esperar la respuesta de la gente agradecida Yo de mientras voy a seguir viendo Alejandro del Mango Que la he dejado a medias Y de esto que te engancha Que bueno Que aunque sea un screener Tampoco es que me importe mucho Me flipa la cantidad de mensajes Que me han llegado Pues normal De gente agradecida Que me quiere dar las gracias Menuda puta mierda de screener El que ha subido esto Es medio retraso Me suena el pavo de Basaur Y vamos a partirle la Span Span que me llega Voy a pasar el antivirus Y ya está Pues ya no hago Da iron man hombre Ya no hago da iron man Espra So Y yo